hola espero que tengan un buen día en esta ocasión estaremos cambiando la termo switch que acciona el ventilador para el sistema de enfriamiento y vamos a reparar unos cables que están pelados ahí nos vamos a aislar así que me acompáñenme a ver este vídeo vamos a reemplazar lo que es la termo shift, que acciona el ventilador sería esta por aquí tenemos la nueva estaría en esta caja y es esta esta no necesitamos colocarle nada, echarle silicón, nada por el estilo porque aquí esta cosita negra que se ve aquí es el ring o el sello el que nos va a ayudar a que no fugue nada puede ver ahí todavía le falta, hay que hacer lo que siente para que quede ya en sellado si nosotros lo apretamos demasiado se pudiera quebrar así que ahí está ya entonces lo que sigue a continuación sería reparar esto para eso vamos a tener que desarmar vamos a desarmar el conector bueno vamos a desarmar el conector aquí aquí necesitaremos un destornillador pequeño, fino, plano aquí en este lado no sé si se logrará ver, tiene una muesca metemos el destornillador y palanqueamos hacia afuera allí como pueden ver ya salió entonces vamos a extraerlo entonces vamos a extraerlo este es el seguro que evita que los cables se salgan hacia atrás entonces para desarmar necesitamos quitarlo luego aquí tiene unas patillas aquí aquí y aquí hay que levantar esas patillas para poder empujar el conector aquí pueden ver ya salió uno hoy retiramos el otro solo nos queda uno por quitar y vamos a marcar que es el verde entonces aquí el destornillador no me sirve de mucho voy a intentar con la cuchilla solo es de levantar la pestañita y al tenerla levantada y al tenerla levantada se jala el cable entonces levantamos y jalamos el cable y allí salió lo que es nuestro conector ahí está entonces ya tenemos marcado lo que está pintado en rojo es para el cable verde sería este cable entonces vamos a ponerle aislante a estos dos cables bueno vamos a proceder a echarle soldadura a esta parte ya le aplicamos pasta y aquí tenemos estaño delgado para soldar y luego aislar los cables entonces entonces ya tenemos helcocting entonces ya tenemos helcocting ya 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 y ahí lo tendríamos ya asombrado espera que enfríe para aislarla vamos a meter el tubito de termo incocible y le vamos a aplicar un encendedor, temperatura y ahí está, aislado el cable y le vamos a aplicar el otro y ahí está ya el cable aislado ahora nos falta armar nuevamente el conector entonces tenemos el conector, dijimos que la parte roja correspondía al cable verde este sería el cable verde lo quedaría aquí adiós al igual que para quitarlo necesitamos levantar la pestañita para meterlo aquí está 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 Ya están colocados Entonces solo nos falta poner el seguro Ahí está el seguro ya Ya quedaría aislado, solo movemos este tapón Y estaría terminado Entonces ya está terminado Ya está aislado Y se puede conectar Ya sería la reparación, el cambio de la thermosfix y el ventilador Espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte, compartir, darle like Y nos vemos, hasta el próximo video